¡Botas, Pichí! ¡A volar! ¡Bomba de ataque! ¡Entrega a Fufu! ¡No, es Supergatito! Oferta de sopa, sopa caliente, sopa fría, sopa en plata. ¡Ah! ¡Estás atrapado! ¿No tienes a dónde ir, Gato Malandrín? ¡Entrega la estatua de Fufu para que la llevemos al museo! ¡Claro que no, Supergatito! ¡Yo me llevaré a Fufu! ¡Porque es mi chivillosa! ¡No puedes hacer eso! ¡Quiero que la entregues ya! ¡No quisieran que esta dorada estatua se derritiera! ¡Oh, sí! ¡No se acerquen! ¡O la voy a soltar! ¡Rápido, Chini! ¡Haz algo! ¡Pronto! ¡Oh! ¡Puedo tomarlo con calma y esperar! ¡Ok, ok! ¡Me rindo! ¿Cómo sabías que no lo haría? Porque Fufu te gusta tanto como nosotros, ¿o no? ¡Así es, así es, así es, así es! ¡No podía esperar a ver su estatua!